Pronunciación del inglés según la tabla internacional de los sonidos. Entonces vamos a ver cómo es que se hace la pronunciación de sonidos según la terminología americana. Vamos con el primero que es I. No, pues no veo. Ya, todo da igual. It. It. Bit. Bit. No, no hay diferencia, no. Ay. It. It. Bit. Bit. Hit. Hit. Sit. 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 Sí, sí. Fit. Fit. Ahora con el E y el E. ¿Ves? Ese es un... Beit. Ya. Beit. Mmm... Bet. Laid. Let. Made. Met. Tail. Tail. Sail. 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 ¿Cómo lo que es el? Cut. 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 I cut. 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 No, hit. Hit. No. ¿Qué? Het. 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 Hot. Hot. Pet. Pat. Met. Map. Map. Eh... Kept. Cup. Con la U y la U. U, U, U. U, U. U y U Mira U y U Una U menos cerrada Una U más cerrada ¿No es al revés? No Esta es más cerrada Esta es más abierta Ah, ya Entonces U y U A ver Boot Book Foot Foot Redondea más la boca Foot Foot Como su plano acá De nuevo Boot No es boot Es boot Boot Book Foot Foot Pool Pool Look Look Suit Sot Acá entre lo que es el O y Ló Y Ló 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 Pó Jó Jó Pó Pó Pá Pó 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 Coal Cá 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 Hurt 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 Furn Shirt Shirt ¿Ya? No te estás confundiendo nada No te estás confundiendo a todo el que quieres confundirse ¿Ya? De nuevo ¿Dónde? Comienza las tablas It Bit Bit Hit No es decir hit por decir Si no tienes que hacer el estiramiento Es que no me sale pues Si se sale, a la convisora de los labios así Y corriéndote Hit Hit Sit Sit Bit Laid Bat Laid Let Teal Tail Tail Sail Ked, Khod, Ked, Khod, Peth, Khod, Mep, Map, Mop, Ked, Khod, Sigue. Boot, Buk, Foot, Foot, Pool, Pool, Loot, Pool, Loot, Loot, Acentúa más este sonido que es más chiquito, filtro, más pequeño, pool, book, look, suit, North, pongo trompa, suit, suit, más, con desvaluando, suit, así, asivo, suit, suit, Lowe, 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 Low es low. Hole, call. Hole es ball. Coal, call. Coal. Coal, call. Coal, call. Boat, ball. Bot. R y a. R y a. Bird, bot. Heart, hot. Firm, fun. Shirt, shot. Ya esta. Entonces suba la barra y muestra aca. Que es lo que estas leyendo. Ya estan todos. Ya.